Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL, somos Alfalfa Pasión Muy buenos días, bienvenido a un nuevo espacio forrajero En los últimos días, por suerte, la situación de sequía ha mejorado Y hemos estado haciendo algunas reuniones técnicas con colegas amigos El agradecimiento para Federico Sánchez, para Gabriel Kiefer Técnicos y empresas amigas Que nos ayudan a poder sacar conclusiones mucho más acertadas Y trasladárselas a ustedes Entonces, este micro va a contar como de dos partes En esta primera parte le vamos a hablar de la siembra de las pasturas Y en un próximo capítulo vamos a hablar de la necesidad de energía Pero ahora en particular Nos interesaba saber y dejar en claro que llueve agua no nos llueve pasto Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pasto tenemos hoy Muchas veces estamos pensando en roturar pasturas para sembrar una pastura nueva Y quizás no llegamos a la próxima primavera Primer punto a tener en cuenta Tegamos cuidado con eso, como hablábamos con Gabriel Ojo con la roturación, por ejemplo, de alfalfas Para sembrar un verdeo de invierno Porque el verdeo nos va a venir dentro de máximo 60, 90 días Y estamos pensando en silaje un poco más Todo lo que hablamos de verdeos de invierno Lo que es la categorización Cebada, trigo, avena Metámosle muchísimos kilos 80, 90 kilos por hectárea Para tener mucho volumen forrajero Y particularmente en mi caso Yo voy a pensar en cosechar este tipo de pasturas En corte picado directo con grano muy bien granado Para tener un forraje fibroso y energético Que es lo que más nos va a estar costando Si pensamos en la siembra de una alfalfa Ojo contentarnos con un cultivo acompañante Porque eso nos va a determinar Que el día de mañana el cultivo acompañante Llámese verdeo de invierno Se acabe en la primavera Y vamos a seguir con un bajo stand de plantas Antes que decir No, mejor cultivo acompañante Porque no tengo volumen Más vale esperemos Aguantemos y hagamos un intersiembra Como hablábamos recién Y de ahí podríamos pasar Al verano a una moa, un maíz O un sorgo como un ciclo corto Y recién el otro año Entraba la siembra de alfalfa Dependemos de lo que vayamos necesitando Y las recomendaciones La siembra de alfalfa Lo mismo de siempre Superar los 18 kilos por hectárea En siembras dobles, siembras divididas Si vamos a hacer siembra simple Nos podemos ir a 16 kilos por hectárea Bajemos densidad Porque si no el autorraleo va a ser muy grande Antes que una siembra cruzada Mejor utilizar tecnología Y utilizar un piloto Para evitar el cruce Y maximizar la cantidad de plántulas Que logremos por metro cruzado Mucho cuidado con el tapado Cuando nosotros estamos roturando Y este año que hemos roturado Muchos lotes Para poder sembrar Cuidado con el tapado Si la siembra es subsuperficial Pensemos o tengamos especial cuidado En el tapado de la semilla Para que no se nos vaya profundo Y que la emergencia sea explosiva Y tener la mayor cantidad de pasto En el menor tiempo posible Para repasar todos estos conceptos Como siempre En nuestro perfil de Espacio Forrajero O en nuestro canal de Youtube De Campo Directo Y nos vemos en el próximo capítulo Con el cultivo energético Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Robustez K aliens Hami сложas Simple y vers siècle Bainero Lo 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 CC por Antarctica Films Argentina